El precio de XRP se dirige hacia la marca de los 66 centavos. En este nuevo vídeo vamos a realizar un análisis técnico del precio del token y también veremos por qué ha aumentado en torno a unos 2 centavos en cuestión de horas. ¿Es un repunte o falso repunte dentro del gráfico de XRP? Bueno, vamos a enfocarnos primero en el mercado global de criptomonedas. Fijaros conmigo como el token de XRP se encuentra en un 2% de recuperación por encima de Bitcoin, por encima de Ethereum, por encima de BNB, que son las que están delante del token de XRP en términos de capitalización de mercado. Y luego tendríamos Tron que está actualmente con un 3,10. Chainlink también sigue con su recuperación del 2,6 y son las que más se están recuperando en el día de hoy junto con el token de XRP. Como os comentaba antes, hemos visto una ruptura bastante buena dentro del precio de XRP partiendo desde este precio de los 62 centavos que lo tuvimos justo a las 10.45 y en cuestión de minutos había subido el precio o había más bien recuperado el precio por encima de los 63 centavos de dólar, aunque parece ser que aquí estamos volviendo a corregir este aumento en el valor del token de XRP. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, realmente si nos fijamos en el volumen, ha bajado el volumen en un 20% aproximadamente, aunque como siempre digo, este volumen es global, tanto compras como ventas. Por lo visto, pues tenemos una mayor presión de compra ante la venta. O sea, podríamos decir que a lo mejor tenemos 500 millones de dólares en compras y unos 214 millones de ventas y por lo tanto superamos las compras en función de las ventas que tenemos actualmente. Y no hay ningún catalizador importante para hoy. Simplemente tenemos el día 30, el próximo jueves, una reunión a puerta cerrada de la SEC y ante la especulación, pues el precio empieza a aumentar. ¿Vale? Esa es la especulación que estamos alimentando ahora mismo con ella, el precio de XRP. Y también recordar que a partir del día, bueno, el día no sabemos qué día va a ser, pero a partir del mes que viene de diciembre tenemos el ETP de XRP en Europa, que es el producto cotizado en bolsa, ¿de acuerdo? Que lo va a lanzar Value. Entonces, como estamos viendo esas dos noticias, pienso yo que son las más importantes y que están haciendo que el precio aumente porque se está acercando la fecha. El día 30 de noviembre es prácticamente nada, en cinco días. Y luego, pues el ETP de XRP, que es a partir del día 1 de diciembre, que se podrá haber ya lanzado dentro de Europa. Y por ello, pues estamos siguiendo este patrón. De hecho, fijaros que no lo he borrado porque realmente lo estamos respetando perfectamente. Si habéis seguido el canal, en los últimos días habíamos dibujado estos patrones en base a los datos históricos del precio del token de XRP. Fijaros conmigo cómo el precio había aumentado desde aquí, desde el día 19 de octubre hasta el día 6 de noviembre, ese es el máximo. Volvió a corregir el precio quitando este repunte falso que tuvimos con el ETF de XRP de BlackRock, ese falso ETF. Luego vino la corrección y lo que habíamos comentado, que en caso de tocar el soporte que tenemos dibujado justamente en los 57 centavos, iba a haber un rebote. Y en efecto es lo que ha ocurrido. El precio tocó dos veces ese soporte y después hemos tenido este repunte. Y os dije, si el precio toca este soporte, tendríamos que ir lateralizando. Bueno, lateralizando, tendríamos que ir a la inversa. O sea, volver a repetir este patrón. Y de hecho, lo que estamos haciendo en este momento. Voy a agrandar un poco más el gráfico. Fijaros que lo habíamos atravesado. Aquí parecía ser que el precio iba lateralizando, pero fijaros como hoy estamos teniendo este repunte. Por lo tanto, si seguimos este dibujo, deberíamos de toparnos primero con la resistencia, los 62, aunque también tendríamos otra resistencia antes de llegar a los 80 centavos. Ahí tenemos una fuerte, pero los 72 también. Sería por esta altura, más o menos. Tendríamos otra resistencia para el gráfico de XRP. O sea, que 66, 72 y 80 centavos. Esos son los puntos a marcar como puntos fuertes, o sea, como resistencias. La RSI en este momento se encuentra en un punto intermedio, o sea, sin tendencia, quiere decir. Por lo tanto, debería o podríamos, por lo menos, de seguir proyectando recuperación. Ya si superpasamos la RSI, es muy probable que haya una corrección, ¿vale? Pero en este momento seguimos sin tendencia, por lo tanto, puede ocurrir tanto una buena recuperación como una corrección. O sea, al igual que puede pasar una buena recuperación, podría haber una corrección. Aunque lo más lógico, y estamos viendo que el impulso del precio del token de XRP no se está llevando, pues, hacia esa zona de sobrecompra. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, sí, verdad, que aquí vemos como el RSI ha aumentado, está aumentando un montón. Y sí que es verdad que si seguimos con este aumento, ¿vale? Podría tocar una corrección esta tarde-noche. O sea, una pequeña corrección, ¿de acuerdo? Esto en base a la RSI, porque la RSI ahora mismo está en 65 puntos. Si sobrepasamos los 70, es muy probable que haya una corrección, ¿de acuerdo? Y si nos vamos un poco más al gráfico horario, ¿vale? De velas de hora. Aquí vemos como la RSI está ya, pues, perdonadme que no se me coloca bien. Aquí la RSI vemos que justamente está alcanzando nuevos máximos, ¿no? Bueno, nuevos máximos. Está casi, casi al borde de llegar a una tendencia de sobrecompra. Entonces, aquí he visto conmigo que ha tocado los 75 puntos, corrección. Así que si seguimos con esta misma métrica, ¿vale? Es posible que haya una pequeña corrección dentro del tramo horario, ¿vale? O sea, la siguiente hora es posible que haya una pequeña corrección. O sea, es normal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ese es el gráfico del token de XRP. Esos son los valores que habíamos comentado anteriormente, que tenemos que tener en cuenta. Tanto soportes como resistencias. Os comenté un soporte que tenemos ahora en los 57, prácticamente los 58. Y tendríamos el siguiente en los 55 centavos. Esos son los dos soportes más fuertes dentro del token de XRP. Y como resistencias, 66, 72 y 80 centavos. Antes de finalizar, chicos, la gente que sois de Europa y queréis comprar criptomonedas, o sea, queréis invertir en criptomonedas dentro de aquí del continente europeo. Simplemente os quería recomendar Bitbubble, que acaba de conseguir regulación en Francia y también en Austria. Abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro dentro de Bitbubble. Y también el link del vídeo en el cual te voy a estar explicando cómo conseguir 10 euros de forma totalmente gratuita. Bueno, son 10 euros que podrás utilizar para invertir, ¿de acuerdo? Para probarlo, pues no está nada mal. Bastante seguro, confiable. Lo llevamos usando varios meses y la verdad que es muy bueno el exchange de Bitbubble. Si queréis utilizarlo, abajo en la descripción de este vídeo os dejo el link de registro. Simplemente es para comprar y vender. Ya sabéis que si tenemos muchas criptomonedas, lo suyo es guardarlas, bueno, muchas o pocas, lo suyo es guardarlas en una wallet fría. Pero digo para las compras, ante los problemas que está teniendo Binance en Europa, no es por meter food, es la realidad. Si alguno quiere utilizar ese exchange, abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando todos los detalles. Y además aprovechar que son 10 euros que te van a estar regalando por la cara, simplemente por registrarte y verificar tus datos. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.